¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos. Gracias por permitirnos entrar en su hogar en este último mes del año. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano con la novedad de Calfredame. Ahora él es el que puede ir a la cárcel y nos dicen por qué se van a enterar. La oportunidad está al lado de Mona Noguera y Luis Ubalcada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz nubres a todos ustedes! ¡Muy buen provecho! Jorge Salinas y Fernanda Castillo en el foro de primera mano. Aquí los tendremos en un momento. ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Chulada! Ya andamos muy navideños aquí en el foro, mi señora, mi señor. Buenas tardes, chicos. ¿Y qué creen? Germán Montero tiene un gran dolor que no ha podido superar. Aquí le contamos la historia y arrancamos de primera mano. Pues sí, arrancamos, arrancamos. Porque fíjense que después de que supuestamente... A ver, supone que Lucía Méndez supuestamente, presuntamente, llamó envidiosa a Laurita León luego de enterarse que una de sus vestuaristas la dejaba por la Tesorito. Ahora Laura responde si hay enemistas. No lo conocía, pues siempre han sido muy amigas. ¡Ay, cómo! Nos encontramos a Laurita León en el aeropuerto de la Ciudad de México, a punto de tomar un vuelo hacia la ciudad de Guadalajara. Y reveló entre las cámaras de televisión que es lo que nunca puede faltar en su maleta. En la maleta, mi ropita interior, tesoros. Muy provocativa, demasiado, excesivamente. Aunque no tenga pareja actualmente, la Tesorito aseguró que si hay alguien o algo que disfruta de su sensualidad. Mi aparatito, mi 30-30. Aprovechamos que la teníamos enfrente para preguntarle cuál es su relación actual con Lucía Méndez luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Méndez llamó envidiosa a la cantante. No, hombre, ni supe, ni me interesan esas cosas. No, no, yo no me meto con nadie, tesoros. ¿Tú contentamente con ti? Cada quien que opine lo que quiera. Yo vivo feliz y tranquila, no me meto con nadie. Oye, ¿te haces una buena relación hoy? Sí, corazón, por supuesto que sí. No me meto con nadie, yo respeto a toda la gente. Ándale. Es una mujer inteligente. ¿Para qué se va a meter en broncas? Aparte, entiendo que Lucía y Laura son muy amigas. Son amigas, sí, estaban en tu cumpleaños juntas. Sí, sí. Pero aparte ya se... Vamos a ir brindando y todo. Ya se llevan como hermanas y a veces se agarran a decidir el pleito. Sí, claro. También una vez habían tenido un problemilla porque Laura León supuestamente trae un novio italiano con un doctor muy guapo y muy millonario y Lucía se le va diciendo que no es cierto que Laura andaba inventando eso. Entonces ahí hubo un encontronazo. También te digo, a veces se agarran de los pelos, a veces se aman, a veces no. Entonces es normal. Oye, pero la que más inventa que tiene novios italianos es Lucía. Bueno, también salió luego una nota sobre eso que no es verdad de los amores de Lucía Méndez. Ahí sí no me consta, ahí sí no hablo, pero que se habían peleado una vez por esa situación ellas dos y pasó. Sí te acuerdas la jalada esa que era Lucía Méndez, ¿no? Que un día estaba en un concierto en Miami, entonces estaba ahí a la cima de un pie o roto un pie, algo así, de Madonna. Entonces que dice Madonna, ¡Everybody stand up! ¡I said everybody! Todos pónganse de pie. Y dice, ¡I said everybody! Yo dije que todos pónganse de pie. Entonces de repente que le echa el seguidor, dice, stand up, you stand up. Porque tú levantas, entonces que Lucía le hace Lucía a Madonna, dice, stand up. Entonces que no sé qué, le dice, I call my lawyer, le voy a hablar a mi abogado. Entonces ya Madonna sintió el miedo de la presión de Lucía Méndez de que le fuera a mandar a su abogado. Entonces ya reculó Madonna y ya le pidió perdón. Eso lo contó Lucía, sí, lo contó en muchos medios, esa situación con Madonna. Y yo le dije, oye, qué padre, ya metí a YouTube y a todo. Y no, no existe ese video. O sea, qué padre que a todo mundo que iba a grabar con su teléfono se le había ese momento tan emblemático, se les haya echado a perder el teléfono. ¡O lo están así inventando! No sabemos, no sabemos, pero sí fue una noticia que Lucía estuvo por ahí comentando en todos los medios de comunicación. Pero mira, mi Lucía siempre... ¿Tú crees que lo ha inventado o que sí pasó? No, no, de que pasó, pasó. Incluso no sé la gravedad del asunto. ¿Por qué no damos 5 mil dólares a que nos salga ese video? No, pues sí, pero si lo dijo es que sí pasó, ¿no? Yo le creo a Lucía. Yo le creo a Lucía, a mi Lucía. Pues ella sería casada con este señor, el de Miami que fuiste a la boda. Jorge Arturo. No, Arturo Berista, no. No me acuerdo, pero ellos firmaron un contrato de confidencialidad que no puede hablar ni él de ella ni ella de él. Él fue su acompañante en ese concierto. Ojalá y algún día nos encontráramos a Arturo a ver si nos puede dar tu réplica. Oye, pero le doy 5 mil dólares, 5 mil dólares. ¿A quién te encuentre ese video? A quién me encuentre ese video donde Madonna le decía, o sea, levántate, no es posible. Y que Lucía, muy mexicana, le mentó a la madre. Le digo, le voy a hablar a mi abogado. I'm going to call my lawyer. Ahí viene esa frase. Oigan, pues pasamos de Lucía Méndez a otro asunto porque el diseñador de modas Mitzi asegura que Verónica Castro se ha distanciado de sus seguidores y de sus grandes amigos porque ella lo revela de primera mano. El diseñador Mitzi reveló de primera mano cómo es que está preparando su propia bioserie de la mano de una productora americana que se interesó por su historia, la cual tiene claro desde dónde comenzará a contar y en la que seguramente destacará los nombres de las grandes estrellas con las que ha trabajado. Es desde toda la infancia hasta el día de hoy. Entonces, ellos se van a encargar del casting. Ellos van a hacer todo lo que es el casting. Ellos quieren buscar a uno que sea un buen actor. No tanto que se parezca a mí, sino que sea buen actor. Pero un buen actor te da todos los matices. ¿Qué tiene que hacer? Hay muchas cosas fuertes, hay muchas celebridades en esta historia. Pero nada más le volteamos el apellido y ya lo... Con más de 30 años de experiencias, el diseñador confesó cuál ha sido la última gran estrella con la cual ha tenido un conflicto o distanciamiento que no ha podido conciliar. Ahorita hay un poquito así de alejamiento con Verónica Castro, pero Verónica Castro es alguien que le voy a agradecer toda la vida porque ella fue la que realmente me tiró la mano. Ella fue la que me llevó a Televisa. Con ella empezamos a trabajar y a través de ella conocí el resto de todas las estrellas porque trabajamos en todos los programas nocturnos, desde Noche a Noche, Mala Noche, La Movida, La Tocada, todos ellos. Mitzi cuenta qué podría estar sucediendo entre él y la diva de las telenovelas que está frenando su amistad. Ha habido como malos entendidos y no ha habido el momento exacto de... No quiero hablarle por teléfono, no quiero verla personalmente, aclarar las cosas y decirle, Vero le he dicho, ya sabe que la quiero, ya sabe que la amo. Ha habido una situación como la de Alfredo Palacios que todavía no se logran arreglar entre ellos, caray. Pues esa es parte de la historia porque así empezamos los tres mosqueteros, Verónica Castro, Alfredo Palacios y un servidor. Ella era la estrella, Alfredo la peinaba y yo la vestía. Entonces siempre fuimos, siempre fue el trío. Y entonces ahorita a Alfredo Palacios y yo nos llevamos muy bien y ella es la que se distancia un poquito, pero son distanciamientos entre amigos, la verdadera amistad perdura para siempre. Ya que la encuentre, la voy a abrazar, le voy a decir cuánto la quiero y si me rechace, lo que sea, no importa, yo la quiero. Tú sabes que mira, finalmente uno en la vida va cambiando. Claro. O sea, a tus amigos de la prima o de la secundaria los sigues estimando, pero ya no tienen cosas en común. Y sabes qué, qué bueno que Nietzsche acepta que Verónica fue la que lo vio a conocer a nivel internacional. Porque hay que recordar que estos programas de Verónica se vendieron en el mundo entero. Y qué bueno que él es un gran amigo que lo acepta de esta forma. Y que sabe que se volverán a ver más adelante. Claro, ahora Verónica, en sus redes ustedes pone todo. Si no está trabajando, está con su nieta cuando se la prestan o en su casa descansando. Rezando. Ajá, exacto, el rosario todos los días está invitando a la gente a que rezan el rosario con ella. Entonces es una mujer que no sale de su casa más que para trabajar o para disfrutar a su familia. Es lo único que hace nuestra vera. Hoy vamos a darle vuelta a la información. Fíjense que Rafael Mercadante, que es conductor, salió a la defensa de su amigo Héctor Soberón después de difíciles momentos que ha vivido con la persona esta que los demandó, que decía que es que es el papá de mi hijo, porque le peñen los pelos así al niño y tiene ojitos azules. Y además... ¡Ah, Mercadante! ¡Ahí tú lo viste, Mercadante! ¡Yo vi qué! ¡Ven! Después de conocer los resultados jurídicos que obtuvo su mejor amigo Héctor Soberón por la demanda que interpuso Karen Brigitte Rivera en su contra buscando el reconocimiento de su hijo, es Rafa Mercadante quien opina al respecto después de que él también fuera señalado por la edecana en 2016 como supuesto cómplice de Héctor para acabar con ella. Es una niña que siento mucha pena por ella porque nos hizo bastante daño. Creo que ahora la ley se va a ir con todo el poder sobre ella. Es una lástima porque tiene un hijo y no midió las consecuencias. Entonces, contento porque Héctor todo el tiempo sabía la calidad de ser humano que es. Y es muy triste que después de tantos ataques lo sigan buscando y lo sigan buscando para atacarla. La verdad yo lo conozco como ser humano, lo conozco en el plano familiar, es un excelente padre de familia, es una persona comprometida. Y bueno, creo en el karma y el karma le va a caer a esta mujer. Rafa así reaccionó cuando se le cuestionó sobre las recientes declaraciones de Michelle Viet, en donde involucra una vez más a su expareja Héctor Soberón y habla de su vida sentimental. De eso no quiero hablar, hermano. Fue hace tantos años que la verdad ya me da risa que sigan hablando de este tema. La verdad, si no tienes cosas más favorables que sacar o que decir, no hables de nada. La verdad, hay muchas mentiras que se dicen ahí y no me gustaría hablar de eso. Se dicen muchas mentiras ahí y no me gustaría hablarlo. Es que, ¿saben qué? Yo creo que la persona esta que buscó a Soberón y le dijo, tú tienes un hijo, ¡reconoce, lo reconoce a tu hijo! ¡Pero es igualito a ti! Y no se mire, nada más le paró los pelos al niño y tenía ojitos azules, eso era todo. Pero lo triste es el pobre niño, ¿no? Y pidiendo dar entrevistas, y que no lo pueden poner en esa situación. Y no hablarla por teléfono. Es que tu hijo está devastado, no lo conoce, pero va a estar devastado. Si quiere hablar contigo, te lo paso. Ay, no, pues qué situación. Pero ya estamos esperando ese documental de Michelle Viet para ver qué tanto va a hablar ahí. Y ahí va a ser un par de aguas y ahí vamos a poder ya opinar a grosso modo sobre esta situación. Porque mientras tanto, ¿no? Lo va a hacer en su canal de YouTube que en realidad fue, ¿no? Esa la razón de la cual se presentó toda esta información. A mí se me parece que Michelle para el lanzamiento del canal desenterró algo que no debía haber desenterrado en mi punto de vista. Y la están criticando mucho en redes sociales, lastimosamente, fíjate, por esta situación de que destapó algunos nombres que no debía haber destapado. Bueno, pues vamos a ver, hay que ver, ¿no? El material para opinar algo. Sí, sí, interesante. De primera mano hablamos con el ex vocalista de la arrolladora Banda de Limón, con Germán Montero. Y el cantante nos abrió su corazón para platicarnos de temas personales. Por ejemplo, cómo ha evitado los excesos y por qué es tan hermético al abrirle su familia. El cantante grupero Germán Montero reveló de primera mano cómo es que ha logrado huir de los excesos y así evitar desviar su camino a pesar de sus más de 20 años de trayectoria musical. Yo ahorita me dedico a mi trabajo y mi familia, nada más. No tengo vida social, ahorita. Por lo pronto, porque tengo objetivos y cuando yo tengo objetivos y metas, yo me retiro de todo. Me gusta la fiesta, ¿eh? Que no hay que confundirlo. Es cuando yo me enfoco y me pongo en manos de Dios y le digo, Dios mío, dame fuerza, porque para enfocarte, para trabajar y para tener esa fuerza de voluntad de no caer en esas tentaciones que nos gustan, es mucha fuerza. De no irme a Diosico, así vulgarmente hablando, porque si nos damos Diosico, se acaba todo. Si no tuvieras esta mentalidad, probablemente hubieras caído en excesos. Totalmente, porque los excesos y las cosas, y las tentaciones están a la orden del día y estiran la mano y hay... Lo que quieras aquí hay, ¿eh? Y todos lo sabemos. Montero es el principal ejemplo de sus tres hijos, Edith, Dailín y Germán, jóvenes que poco salen a la luz de los medios y el cantante explica por qué. Porque no me gusta mucho meter ese tema en este medio. Yo soy muy cuidadoso en eso porque es una parte muy independiente. Mi familia no son los que se dedican a esto. A mí eso es lo que no me gusta también de la fama. Yo soy, como padre, creo yo que hago lo mejor posible. Porque no todos, no todos... Bueno, nadie... Nadie tiene una fórmula para ser el mejor padre o la mejor madre. Trato de ser lo mejor que puedo. Sé que no soy el mejor padre, pero tampoco sé que soy el mejor. porque los amo con todo mi corazón y soy una persona que me dedico a lo que me dedico para ellos. Germán Montero tiene razón. Él se dedica a cantar para sus hijos y el que es figura pública es Germán, ¿no? Sí, no, ya se viene, hace bien. Luego, creo que nos pasamos un poquito dentro de las redes sociales y no medimos... Y luego ellos, que son tan mediáticos, tan exitosos. Claro. Es una muy buena decisión dejar a la familia en privado completamente. Y más cuando no se dedican a esto. Totalmente de acuerdo. Oigan, pues ahí está Germán Montero y no se pueden esperar porque más adelante, ¿qué dolor aún no supera Germán Montero? Aquí lo va a revelar de primera mano. Nos dejó chinitos con la respuesta. Y además, Alfredo Adame podría terminar en la cárcel porque... ¡Ay, Dios mío! Aquí también se lo contamos. No se vayan. Muchas gracias. Pues seguimos con nuestra entrevista en exclusiva con Germán Montero. Y ahí, fíjense, el cantante reveló cuál ha sido un gran dolor que aún no puede superar. ¡Ay! El cantante Germán Montero abrió su corazón y de primera mano narró los terribles momentos que vivió una vez que su mamá, doña Angelina Romo, fue diagnosticada con cáncer en 2016. Mi madre enferma de cáncer. Nos dimos cuenta ya muy tarde. Era una situación ya muy avanzada. y desgraciadamente en tres meses, tres meses duró en el hospital y falleció. Tuve la oportunidad de esa enfermedad gracias al trabajo, gracias a lo que me ha dado la carrera, pues darle una vida digna y una muerte digna también. Una despedida digna. Y que gracias a eso ella sufrió lo menos que se pudo y créeme que fue algo que eso me tiene muy tranquilo. Este golpe que recibió Germán al perder a su madre le ha impedido hacerle un homenaje como solamente el cantante sabría hacérselo. ¿Te has atrevido a escribir alguna canción, dedicarle alguna? No me he atrevido porque me falta valor y me faltan palabras para algo tan grande y algo tan maravilloso. Y honestamente no ha llegado, no ha llegado a esa canción tan grande porque el día que la escriba, he escrito muchísimas canciones después de que murió mi mamá, he escrito mucho, pero esa canción no ha llegado porque todavía estoy en shock, todavía estoy impactado porque es algo que no se lo deseo a nadie. ¿Crees que esa canción va a llegar una vez que probablemente esta situación esté mucho más asimilada, que te haya caído que pueda ser el 20, ¿cierto? Yo creo que tengo que asimilarlo muy bien todavía porque es algo muy difícil para mí, es algo muy fuerte. Yo era de llegar de la gira y primero que nada llegaba a la casa de mi mamá y siempre pues era muy consentido, acepto la voluntad de Dios, pero como ser humano es algo que no puedo asimilar. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte la verdad de las cosas. finalmente es el único camino seguro que tenemos la muerte, pero no quisimos que nadie que nuestra madre esté internada, que esté en una silla de ruedas, que esté con dolores, porque muchas veces el cáncer, el cáncer en sí no duele, lo que duele es cuando empieza la deformación de los órganos internos que empiezan a empujar los otros órganos, y ahí está el dolor. Y esa agonía que vive el paciente para los familiares es devastador, devastador ser testigos de eso, y al final verla morir es lo que él no ha podido y yo creo que no lo superas nunca, pero le mandamos todo nuestro amor, todo nuestro cariño a Germán también por ser tan honesto con sus declaraciones. Exactamente, saludos, querido Germán Montero. Y más adelante, Fernanda Castillo, ¡Bravo! ¡Bravo! Y Jorge Salinas estarán en el foro de primera mano, además, ¿por qué Adame podría acabar en la cárcel? Se van a ir de espaldas, regresamos. Regresamos con más e información de primera mano, oigan, pues ya están escuchando ahí un villacico de fondo y es que andamos ya muy navideños en nuestro foro, ya hay nochebuena, ya hay pinito, ahí lo pueden ustedes apreciar para que se vayan contagiando de este espíritu navideño, pero no solamente en el foro, sino también en todo el canal aquí en Imagen, que ya vamos viendo cada día más cerca de la Navidad y es por eso que le hemos preparado, aquí en Imagen Televisión, una gran sorpresa y ya estamos listos para celebrar esas fechas de sembrina, chéquenlo. Esas luces con tanto color que adornaban el cielo Así era Navidad Sé que nunca la voy a olvidar Por los que no están y los que vendrán Todo lo bueno que recibí voy a compartir Hoy entiendo al fin Que la magia no ha dejado de existir En estos días no hay dolor Y hay que perdonar Y así es la Navidad ¡Qué bonito, Pedro! ¡Qué bonito, Pedro! ¡Qué bonito, Pedro! ¡Qué bonito, Pedro! Que este se hizo en el foro 4 Sí, amigo, ¿quién le ha dado? En el foro 4 con la llegada de Alejandra Guzmán, la participación en diferentes horarios del talento aquí de Imagen Televisión Y bueno, muchísimas gracias Y es la manera de desearles a toda la familia mexicana donde nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares Una cariñosa, una feliz Navidad y que el 2019 sea un año de prosperidad y de amor para todos ¡Mona! Así es, mi querido Gus Bueno, pasando a otros temas El pasado 1 de diciembre el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a su fin y Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México O sea, la toma de protesta en San Lázaro se realizaron varias actividades culturales en el Zócalá capitalino Esta celebración se le denominó el AMLO Fest Y en este gran evento fíjense, entre los espectáculos que se presentaron había danza folclórica, bailes regionales bailes típicos de distintos estados de México así como conciertos Y después del discurso que ofreció el presidente López Obrador pues llegó al escenario la cantante Regina Orozco en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional para interpretar el tema como se pueda y estamos viendo un pedacito de esto Otra de las invitadas fue Eugenia León quien entonó la canción Cielito Lindo y además entraba la tarde-noche también estuvo presente el cantautor cubano es el señor que es trovador Silvio Rodríguez cantando y este... pues un día histórico y una energía muy especial que ya este sábado aquí en la ciudad y obviamente se contagió por todo el país un día histórico un día histórico o sea, el mito va a ser uno antes del primero de diciembre del 2018 y otro después del primero de diciembre del 2018 definición muchos famosos que expresaron obviamente su apoyo al presidente López Obrador por medio de redes sociales como Alejandro Fernández quien escribió hoy es un día importante porque comienza una nueva etapa histórica que le tocará encabezar al señor López Obrador como mandatario de este país enhorabuena al señor presidente de México que los años que vienen sean por el bien de nuestra gente y para que México siga siendo el más grande este hijo el potrillo así es exactamente por otra parte Carlos Rivera publicó día histórico para nuestro país importante será que se gobierne con honor para todos no solo para quienes apoyaron al nuevo presidente y la capacidad de volver a unirnos después de tantas divisiones México somos todos que vengan tiempos buenos para nuestro país pues si tiene razón exactamente y Julián Gil que también escribió tengo un hijo nacido en este hermoso país por él y por las grandes oportunidades de trabajo que me ha dado México me siento orgulloso de atestiguar esta nueva etapa al mando del señor presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador MX larga vida la cuarta transformación así escribía Julián Gil exactamente y fíjense que hablando del sexenio que termina durante ese tiempo Angélica Rivera fue víctima de ataques y críticas pero su amiga la actriz Leti Calderón la respalda y la respalda así durante los últimos años la actriz Angélica Rivera ha sido constantemente agredida a través de sus redes sociales debido a la baja empatía que tuvo su esposo Enrique Peña Nieto entonces presidente de México con los ciudadanos así también por la sonada noticia de la Casa Blanca de la cual es dueña es por eso que su amiga y colega Leti Calderón salió en su defensa Yo creo que no es una posición fácil yo la admiro muchísimo en el sentido de que no no haber sido una posición nada fácil o sea yo la verdad es que no no hubiera estado no me hubiera encantado estar en ese lugar es un tema polémico porque para mucha gente ayudó mucha gente la quiere entonces yo no puedo hablar de ella como como su trabajo y un trabajo que repito no haber sido nada fácil es muy fácil criticar no es muy fácil criticar desde afuera no quiero justificarla evidentemente pero tampoco la voy a a crucificar porque yo me pongo en su lugar y no va a ser nada fácil Estos diferentes ataques no han sido únicamente por su desempeño como primera dama y su labor como encargada del desarrollo integral de la familia sino los malos comentarios han sido también a ella como persona es una persona para mí muy noble buena trabajadora toda la vida trabajado y lo sabemos es una buena amiga es una buena mamá y este y todas las demás críticas pues la respeto pero para mí es una gran persona Leticia Caldera es que mira los amigos son siempre en las buenas y en las malas Angélica Rivera este dejó de ser la primera dama del país el pasado viernes yo en enero en este en lunes yo quiero decir que Angélica Rivera sigue siendo mi amiga y que le tengo una enorme estima y un enorme cariño a la señora Angélica Rivera no porque dejó de ser la primera dama deja de ser no, no, no yo le tengo un enorme respeto y agradecimiento claro que sí y miren la verdad todos podemos ser y más en estas épocas ser blanco de críticas por las redes sociales por el poder de las redes sociales como ha sido el caso de la hija de Victoria Rufo y ahora su famosa madre da la cara por ella a través de sus redes sociales Victoria Rufo ha compartido un poco de su día a día así como también fotografías con sus hijos José Eduardo Anuar y Victoria y aunque su familia es muy querida por el público también existen comentarios malintencionados hacia su hija a la que han criticado en distintas ocasiones por su aspecto físico la actriz reveló cómo es que toma estos insultos hacia la joven de 14 años me va el engorro la verdad este a palabras necias oídos sordos y la verdad no me engancho con cosas negativas ni malas este sería absurdo porque aparte se esconden detrás de una foto que quién sabe si es no no me engancho la primera dama de Pachuca compartió cómo habla con Victoria acerca de este tipo de comentarios para que no la afecten en su autoestima yo con mis hijos platí con mucho y lo mismo que les contesté ahorita a ustedes a ellos también les digo que a palabras necias oídos sordos y que no hagan caso no tienen por qué hacerles caso o sea te vas a pelear con quién sabe quién que dices la verdad no me interesa Vicky tiene razón porque ahora la gente luego por esos hijos menores de edad los quiere mantener alejados de la vida pública por ese tipo de ataques y las redes sociales es lo más democrático que hay tú en este momento le puedes decir a Donald Trump usted vaya a Chihuahua a un baile con su jefecita chula y él lo recibe y en el momento él lo recibe de manera simulada simultánea pero también es la casa para mucho cobarde mucho gandalla mucho resentido social o sea por qué meterse con Vicky la hija de Victoria Rufo o con la hija que ni famosa es y que no se dedica a nada de esto por eso la hija de Victoria Rufo no que exactamente Vicky exactamente pero bueno tú muy bien Víctora tú sigue defendiendo a tu hija y no le hagas caso es muy inteligente claro es ignorar ese tipo de comentarios claro son muy agresivos es que luego son bien agresivos exactamente puedes creer lo que puede afectar a alguien en las redes la familia primero es que nada les embona hay muchos también oigan por otra parte así fue la reacción de la actriz Victoria Rufo siguiendo con ella cuando una vez más le preguntamos por su relación pues con Eugenio Derbez ¿se acuerda? a ver qué pasa ay no no a mí me vale pero toneladas a ustedes no siempre me preguntan por él y luego me regañan a mí mis niñas de Twitter que ellas sí me quieren mucho y me dicen ya ya no me pregunten mira José Eduardo tiene 26 años ya mis otros hijos Anwar y Vicky tienen 14 o sea ya pasó a la historia ya ya y ni para bien ni para mal o sea no hay ni rencor ni odio ni nada de veras nada ¿cada quién? cada quien su vida yo siempre le deseo bien a toda la gente a todo mundo que les vaya bonito admiro que les vaya bien respeto las carreras de todo mundo la verdad no a mí lo único que siempre me preocupó de parte de él es que fuera un buen papá con mi hijo punto eso es todo y ahorita mi hijo tiene 26 años entonces pues ya mejor pregúntenle a él si ha sido bueno o no ha sido bueno la verdad es un encanto la neta tiene razón ya tiene 25 años que entreno con Derbez ya vamos a darle vuelta a la información ya lo pasó oigan pero por qué razón Alfredo Adame podría terminar en la cárcel la respuesta se la contamos en unos momentos porque nos vamos antes con Yuridia Sierra que nos tiene un adelanto de eso noticia punto de las 2 de la tarde en 20 minutos estamos contigo porque ahora les tenemos que dar la más cual de las bienvenidas Mónica Noguera aquí en el... exacto fíjense que pronto va a llegar a la pantalla grande una película que nos demostrará que la altura se mide de la cabeza al cielo y para hablarnos de mi pequeño gran hombre se encuentra con nosotros Fernanda Castillo y Jorge Salinas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad platicanme de este proyecto que están yo los veo por todos lados por todos lados anunciados ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! se lo debemos a la distribución de videocine que han hecho un gran trabajo en su distribución vamos tenemos aquí al talismán del cine nacional en las últimas dos películas importantes de videocine ella ha sido digamos que digamos que ha ido muy bien me ha tocado me ha tocado buenas vueltas ¿cuál es Fer? ¿cuál es Fer? ¿cuál es la canción? Una mujer sin filtro y ya veremos ¡qué chulada! ya cerrando con esta que además fue la primera esta película la hicimos hace dos años y tocó estrenarla hasta el final pero estoy cerrando el año con esta película de esta cinta porque es muy muy peculiar y obviamente a la gente le va a encantar así que platíquenos por favor es una historia de amor clásica yo creo de una mujer que conoce un hombre perfecto maravilloso exitoso trabajador guapo pero mide uno treinta y cinco con ocho milímetros y no puede con eso ¿por qué un pero? es que si lo ve la pobrecita de Carla ¿qué le hago? claro idealiza me gustó tu comentario ¿por qué el pero? sí o sea todo y lo ven los chaparros somos maravillosos ¿por qué el prejuicio? ¿por qué crees? porque tenemos una sociedad doble moral porque estamos pensando en que lo bonito lo que me gusta ver es lo correcto y perdón a veces lo que no se ve es mucho más interesante es mucho más honesto y mucho más hermoso que lo que ves por fuera ¿cuánto mides por qué? eso lo sé yo ¿cuánto mides por qué? no a mí me dio uno ochenta ¿cuánto mides? uno ochenta ¿y cómo viste para reducirte? eso se hizo en función de tener una gran compañera la actuación se tuvo que hacer más corta más menos contacto físico más miradas más todo vamos el trabajo en el equipo fue fundamental y tengo a un excelente director Jorge Ramírez Suárez que junto con Ricardo Garteas el fotógrafo se hicieron perspectivas bastante interesantes en donde puedes evitar tener que empatar la altura de los actores además del green screen donde es la pantalla verde donde se meten formas distintas que tú puedes incluir a una escena que no está siendo realmente filmada allí y un departamento de postproducción mexicano bastante bastante bueno oye Fer ¿ya habían trabajado Salinas y tú? no nunca primera vez imagínate Ramírez la primera oportunidad de protagonizar y cuando yo era Jorge y yo así estaba toda nerviosa de ¡ay! en la madre y fue un súper compañero y la verdad es que creo que hicimos muy buen equipo contando estos dos personajes y fue bien bonito la verdad y bien un honor para mí ¿quién más sale? te lo digo siempre ¿con quién más comparten? ¡uy! Silvia Pasquel está maravillosa la es mi mamá para hacer este rollo de parecido actrizota y tiene el personaje es adorable Arlet Terán Arlet Terán Vico Escorcia José Carriedo la verdad es que es un súper el encaso está bien padre es que es bien interesante la nervita Terán ¿no? sí yo creo que tiene su cumpleaños además ¡ay! oye Jorge tú tuviste contacto con hombres ¿no? de baja estatura que han tenido experiencias complicadas en su vida por este prejuicio por juzgarlo uno de ellos es el señor Gustavo Dolfo otro de ellos es Alex Sayala fíjate me vino a preguntar a mí cómo lo hacía y yo lo coacheo ¡qué malo! es que te voy a decir una cosa yo al lado de Santa Marina por ejemplo soy una persona muy baja o sea el complejo existe en la sociedad que le va diciendo al ser humano de baja estatura estás enano estás chaparro discúlpame ¿quién dice que quién dice que tu altura es la normal o la mía? claro y además nos han dicho las mujeres que el hombre tiene que ser siempre más alto ¿por qué? ¿por qué? porque si no lo vemos raro pero habla de como muchas cosas que nos limitan para amar que no es siquiera no es tan o sea no es tan nosotros o los ojos claros oye ¿de qué color son los ojos de tus hijos? azules, verdes ajá claro que la misma sociedad va poniendo ese tipo de parámetros que lejos de ayudar pues o sea tú mencionaste que la altura se mide de la cabeza al cielo como lo decía Napoleón no yo creo que es de aquí hacia adentro claro y no estamos hablando hasta dónde llega sino qué tanto abro mi corazón soy honesto en mis sentimientos para no criticarme porque la autocrítica el autobulling es mucho más fuerte y en base a eso te vuelves rencoroso y atacas a los demás ahí viene el gordo oye Salinas eres un cerdo juzgas más juzgas más no anda en este país estamos acostumbrados de repente al decir el gordito el chaparrito y pensamos que por el el diminutivo ya no es ataque y a veces es más es discriminación hay que ponerse a reír a reírse de uno mismo definitivamente a ver a partir de cuándo y qué va a pasar me voy a reír con esta película te vas a ver reflejado los chapar nos vamos a ver reflejado no, no, no momento, momento entró a Q entró a Q pero yo no me refería a eso te vas a ver reflejado porque tú también has hecho bullying también has minimizado a la gente la has discriminado entonces eso la gente va a sentirse identificada por ese rollo y también hemos sido víctimas del bullying a cualquier a nivel personal o a nivel laboral entonces vamos a reírnos y vamos a tomar la vida mucho más tranquila una vez viendo esta película vamos a tener a una gran actriz dándonos un gran regalazo con su trabajo y vamos a divertirse vamos oye Fer y qué circuito de exhibición cuántas salas cuántas copias creo que son más de mil salas wow a partir del 7 apoyar al cine mexicano gente bonita vamos a ver esta gran película en donde yo ya quiero saber si aceptas o no a Salinas con esa situación no está bueno que vayan a verla para que sepan si si no claro ¿cómo cierran el año? ¿cómo lo cierras tú? ya con esta promoción ya ya una vacación tengo que ir a cuidar a mi marido a Eric Heiser antes de que me divorcien oye ¿y cómo arrancas 19? ¿qué proyectos hay? la verdad es que el proyecto ahorita es descansar también porque no se puede si no vives y si no balanceas no puedes después con qué tener para hacer nuevos personajes entonces pues qué bueno tú porque hay otros que están protagonizando telenovelas que tienen que seguir cambiando que tienen que seguir trabajando durísimo estoy feliz ¿cómo va Corjito? me siento muy honrado de que hayan pensado en mí para hacer un poquito tuyo el señor Aurelio Valcarcel Rafa Gutiérrez Agustín Restrepo Imagen Televisión me siento muy contento de que me permitan promocionar esta película también estoy más que regalado o sea muy 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 satisfecho con mi trabajo con mi vida y con mi salud agradecido oye es que yo déjame recordar en la boda de Salinas de repente entró al baño y estaba Jorge con una máscara de oxígeno porque se estaba muriendo ¿qué tenías? ahí tenía pulmonía lo grabé vino una semana después que me dio tromombolia pulmonar pero bueno eso fue hace 7 años pero gracias a Dios ¿estás bien? estoy a todo dar muy padre muy contento muy contento muy agradecido de veras he tenido tantas bendiciones y una de ellas es estar al lado de esta señorita es un placer verlos juntos un placer verlos juntos se ven muy bien muy muy bien se ven los dos la verdad brillan brillan no se pierdan mi papá tiene gran nombre a partir del día viernes 7 de diciembre en todas las salas del país apoyemos a nuestro cine pero al buen cine además al buen cine es lo importante al buen cine y te digo una cosa esta película a mucha gente no le gusta que lo diga ¿no? pero vamos no es el remake hay otra vez el refrito no no esta es la versión mexicana que se hizo de una película argentina y que los franceses la hicieron también los colombianos los peruanos los chinos ahora nos toca nosotros hacerla si ya vio las otras compare esta para que vea que en México se hace muy buen muy buen cine vamos de muy buena calidad exactamente gracias aplauso gracias es un placer Fer y Jorge no se vayan por favor porque fíjate mientras Alfredo Adame saludos ha estado muy ocupado demandando a su exnovia Susan Quintana la ex esposa Adame Maripaz Banquel reveló que Adame podría ir a la cárcel órale momentos complicados fueron los que vivió la actriz Maripaz Banquel al separarse de su esposo por 25 años Alfredo Adame ahora la actriz aseguró estar más recuperada emocionalmente estoy en terapia este y la verdad ya estoy muy fuerte muy sobrepuesta mi autoestima se ha elevado porque pues sí mi autoestima todo entras en una depresión entras no querías ni salir no quería ni salir a la calle no quería ni dar la cara no me atrevía cuando me reconocían decían no soy yo me estás confundiendo y ahorita pues no la verdad estoy soy yo y estoy muy orgullosa de quien soy estoy muy segura de lo que soy y tengo el apoyo incondicional de mi familia afirmó que este proceso ha sido bastante desgastante para ella pues además ha estado peleando en juzgados la pensión alimenticia de dos de sus hijos para Alex y para Sebastián que tienen este mientras estén estudiando este se les tiene que dar pues estamos en eso la verdad es muy lento todo este proceso hay que tener mucha paciencia mucha tolerancia y a mis hijos pues este ahorita ya les está pagando las escuelas y de repente les da para para que coman al parecer este proceso legal podría ser largo pues el actor no está acatando la sentencia otorgada por el juez y le podría costar su libertad bueno a mí pues él lo ha dicho públicamente él decidió que aunque el juez dictó una pensión del 30% pues él decidió no darme nada son como cuatro multas y ya después viene el arresto vamos en la segunda Maripaz aseveró que seguirá peleando el que Alfredo Adame le otorgué la manutención que decidió el juez estoy este en el proceso legal estoy con mis abogados como siempre lo he dicho yo lo que lo que pido es lo que la ley me da por este ahora sí por derecho porque pues fueron 25 años totalmente entregada a mi familia a mi hogar a mis hijos este a mi marido apoyándolo dándole todo lo que pasaba uff que fuerte yo no voy a hacer un juicio de opinión de esto te voy a decir por qué porque en una historia siempre hay dos lados uno es lo que cuenta Alfredo otro es lo que cuenta Maripaz otra es la realidad no hay ni tanto que quema al santo ni tanto que no lo alumbre yo haciendo un lado esto yo escribo mi columna del proyecto Excelsior que va a aparecer mañana martes diciendo esto yo no puedo entender ni de un lado ni de otro un señor que pretende dejar en la calle a la que fue aparte de lo de Adán a la madre de sus hijos al amor de su vida no lo puedo entender y a sus hijos y por otro lado no entiendo a una persona hombre o mujer que quiere fregarse y quitarle todo el dinero que gana la otra persona o sea eso no es amor perdón y las reglas del juego están muy gachas es que como donde existió tanto amor se puede convertir en tanto odio esos polos tan opuestos que no puedes creer que te lo dé el tiempo y las circunstancias y las situaciones que lamentable que es así y mira mientras tanto o sea ya hablando muy en serio tú eres un ejemplo de una buena divorciada o sea yo no tengo broncas te llevas bien con todos maravilloso no le salas pidiendo nada no quiero nada de nadie sí claro así es y ya bueno con hijos hay que mediar un poco más ¿verdad? yo creo que se pone mucho más complicado conciliar pero de todos vamos a seguir escuchando paz pero si el papá el hombre tiene sentido común o la mamá le doy lo que mis hijos necesiten para que lleven el nivel de vida que llevaban antes necesidad de meter al abogado y dígate mientras tanto después de que Susan la ex de Alfredo Adame le respondiera a Adame de primera mano aseguran que su hija está en perfectas condiciones ella acuérdense que nos mandó un videíto te lo mandó a ti nos enseñó la nena que está muy bien se ve muy bien pues ahora Alfredo le contesta ay Alfredito Alfredo Adame mostró la habitación que remodeló en su casa para la hija de su expareja Susan Quintana ambos tenían planes de hacer una vida juntos sin embargo la relación no prosperó esta habitación este era de uno de mis hijos ellos ya viven aquí a dos cuadras y entonces la habitación está sola cuando yo empecé la relación con esta mujer pues digo me enteré que tenía una hija que el hijo no vivía con ella y yo cuando le dije bueno pues te vienes a vivir a mi casa pero va el paquete completo y entonces yo mandé pintar y arreglar esta recámara fuimos con la niña aquí a a comprar la recámara aquí cerca a comprar la recámara las lámparas le arreglé el baño reveló que hará con esa habitación que preparó con tanto amor ahí está la recámara cuando vengan familiares míos aquí a la ciudad de México pues ahí se quedarán y todo no sé en realidad que que este que le voy a dar no que utilidad pero bueno seguirá siendo una recámara en esta misma como lo dice como lo dice toda la gente que la conoce en Guadalajara ahora sí pues está reaccionando pero antes no está poniendo el árbol de navidad desde hace dos años Alfredo aseguró que Susan ha manipulado toda esta situación respecto al bienestar de su hija la niña la manipula la niña cuando yo corría a esta persona de mi casa al otro día en la mañana que vino el chofer para llevarlas a Guadalajara la niña se encariñó mucho conmigo yo con ella hablábamos muy bien todo muy padre estaba feliz conmigo y de repente el día que se iban yo nada más bajé a darle instrucciones y a darle dinero a don Agustín la niña estaba en la camioneta bajó me pasó como ofendida a un lado como con cara de indignada cara de ofendida ay Dios mío qué cosas yo no voy a opinar porque yo creo que eso está más allá de los límites de una relación o sea que tiene que estar haciendo Alfredo Adame hablando de una niña hija de su exnovia pues ahí está la situación mira lo que sí me gustó el detalle de la recámara o sea él le compró la recámara a la niña para que se sintiera cómoda cuando estuvo viviendo con ella ese detalle estuvo bonito ¿no? sí pero bueno oigan vámonos ahora con Gaby Spanik que regresó a los escenarios teatrales y ahí aprovechó para expresar su opinión sobre los rumores que apuntan a Belinda como la nueva usurpadora ahí a ver empoderada Gaby Spanik presentó ante los medios divinas una puesta en escena que comparte con Ana Patricia Rojo Ana Lasalvia y Jessica Koch en esta obra cada una de las actrices expone su vida sentimental y conflictos con los hombres y es la venezolana quien revela un poco de las reacciones que ha tenido cuando ha compartido su vida en pareja con alguien controlador yo prefiero estar sola que mal acompañada yo no me voy a aguantar tantas cosas por un hombre nunca a veces son muy Penélope te lo juro entonces este claro me tienen que hacer mucha para que se me salga el carácter si no soy muy tranquila muy pacífica cero problema prefiero la conversación el diálogo te digo que hablando se entiende la gente y se puede arreglar cualquier situación hay mujeres que se aguantan tantas cosas por estar disponibles siempre para ellos y eso no se vale en este encuentro con los medios Gaby aprovechó para aclarar si finalmente será Belinda quien haga el remake de la telenovela que ella hizo en 1998 y que le abrió las puertas en nuestro país para consolidarla como villana mi amor que te puedo decir Belinda yo la quiero mucho es una niña muy talentosa la conozco desde la usurpadora bueno le deseo toda la suerte del mundo ella es muy talentosa y la conozco así si es que si es una historia de una empresa o de un editor lo puede hacer quien sea pero me cuesta el trabajo creer que Belinda acepte us rápidamente lo comento porque ahora que estuve en Cali con el lanzamiento de ropa que nos invitaron toda la gente muy linda de Beli me comentó el amigo señor de televisión Belinda que onda no Micho ahorita yo creo que televisión Belinda no está enfocada en la ropa está enfocada ahora en sacar nuevos temas ya ves que Horacio Palencia le escribió un tema y que ahorita televisión lo estaba como en estampa yo no creo que sea Belinda lo único que hizo fue Baywatch con Zac Efron con Dwayne Johnson salió 20 segundos y un proyecto internacional pero pues ahí andaba en su currículum ahí va Beli y ya se ve desaparecido pero sí no creo que ahorita haga proyecto de televisión pero vamos a ver qué pasa nos puede dar una sorpresa Belinda porque Micho ya es el biógrafo ay bueno les pasa una mala info hasta luego bye buenas tardes mañana una la tarde pues le quedan con Yuri de Sierra muy buenas tardes buen provecho de primera mano lunes a viernes una pm participa en imagen televisión de Sierra de Sierra de Sierra de Sierra Gracias.